Hola a todos, yo soy Pablo Valle, profesor de ION1 los jueves a la mañana y la tarde, y Semiología los jueves a la noche. Este es solamente un breve vídeo para presentarme, para que nos conozcamos un poco, aunque algunos de ustedes seguramente ya me conocen. Y bueno, ustedes habrán recibido seguramente ya un mail mío donde principalmente les pido que se suscriban a un grupo de Facebook que se llama Comisiones de Pablo Valle, a partir del cual, bueno, vamos a intercambiar material todo el tiempo y tratar en la medida posible de aprovechar este cuatrimestre un poco atípico y hacerlo lo mejor posible de una manera innovadora, si se quiere o no, veremos, pero que sea llevadera para todos. Así que bueno, nada más que eso, simplemente les dejo un saludo, cuídense y nos seguimos viendo o por menos estando en contacto. Gracias.